saludos amigos bienvenido una vez más a su espacio conociendo el cronista deportivo de la provincia de puerto plata por esta plataforma de instagram live gracias a todos ustedes porque siempre están ahí pendiente a nuestro life y en el día de hoy tendremos nada más y nada menos que el colega manuel frías miembro de la asociación de cronistas deportivos de puerto plata un muchacho qué decir de manuel fría lleno de mucha migración por todos nosotros en un momento gerente de tiburones del norte directivo director ejecutivo de la federación dominicana de béisbol actualmente es el encargado de la asociación de béisbol de la provincia de puerto plata ese es nuestro amigo y mi hermano manuel frías en el día de hoy lo tendremos acá con nosotros en conociendo a nuestra deportivo por esta plataforma digital de instagram live manuel fría quien ha hecho muchas cosas positivas por el deporte en en puerto plata específicamente por el béisbol que es su fuerte y es el que él está verdad dándole forma a esta importante institución como la asociación de béisbol de puerto plata nos tenemos fina cortesía el barco en el chip en el barco de puerta a puerta toda la república dominicana también gracias a tienda tuyo en parís estamos ubicados a la calle camino real número 12 esta ciudad de puerto plata también llegamos fina cortesía de farmacia popular promedio salud a través del deporte farmacia popular y chacho tengo un gallo ahí tengo un vecino que tiene una traba va a tener que llamar a la policía ese vecino pero nada en el día de hoy tendremos al colega manuel fría que ya ya lo estoy viendo por acá con nosotros con el colega manuel para conversar un poquito sobre su vida sobre sus inicios en la crónica y también sobre los tiburones del norte lamentablemente en este momento todo nos está afectando y todo está parado saludo manuel buenas tardes hermano cómo está todo bien gracias pero todo tranquilo aquí trancado no hay de otra así que estamos manuel así que estamos cómo te trata la cuarentena aburrido mal la costumbre de uno de uno estar afuera en el calle constante movimiento el trabajo diario te digo no hace falta esta cuarentena no ha demostrado a nosotros lo frágiles que somos y que tenemos que entender que no toda la vida es explotarse sino llevar las cosas con calma y que dios le dé la oportunidad a uno de seguir haciendo las cosas por un bien común eso así es el objetivo de 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 esta situación la cual estamos atravesando y esperemos que cuando salgamos de esta nos reunamos y disfrutemos y y recordemos algunos momentos de los que pasamos en nuestra casa trancado ese será el tópico de cuando salga de aquí ya tú sabes manuel manuel frías nativo de puerto plata correcto nacido y criado aquí tus padres manuel cuántos hermanos tiene manuel bueno yo siempre cuento siete aunque la situación de fallecimiento de dos hermanas de ella limitan esos siete a cinco actuales pero a pesar de que llega el punto del fallecimiento siempre tenemos esa esa parte de que todavía siguen siendo familia de uno así que en términos complejos dos hijas muy hermosas manuel de usted la bendiga hermano gracias gracias esa es la bendición hermano sabe que cuando uno uno llega a una una etapa y tiene la posibilidad de de tener hijos es que uno se da cuenta donde donde cambia las cosas de ser un un muchacho alguien solamente vive por por el momento o el día a día sino ya llega el momento de la de las obligaciones y las responsabilidades y que mejor manera que te lleguen cuando tú eres padre que te das cuenta que que tú tienes algo ahí extra que no solamente eres tú y tus padres sino que algo que también sale de ti por la misma naturaleza que te da la oportunidad de no solamente expandir tu vida sino expandir tu legado Manuel tu niñez cómo fue dónde estudiaste tu escuela primaria bueno yo toda mi escuela mi tiempo escolar lo pasé en el calumaría hernández en el yudí yo creo que desde que se fundó esa escuela en el ochenta y uno y mi mamá dio a luz y me metió derechito para allá me vaya a ser donde yo voy a estudiar eso eso es algo que desde que la escuela abrió el kinder la parte de la de la maternidad del niño porque ya como mi papá trabajaba y mi mamá también era difícil mantener todo se pago mandaban a la escuela de chiquito creo que desde ahí para allá yo creo que yo tengo alguna viga de esa de esa columna de calomaría hernández que son mías de tantos años o sea desde primaria, kinder, secundaria, bachillerato, todo, todo, todo fue en el calomaría hernández cómo fue tu niñez? era travieso, tranquilo, carpetoso tiraba la piedra, encondía la mano cómo eras tu niñez? no, no, yo no era curioso muy curioso sí, pues siempre preguntaba veía una cosa extraña y siempre preguntaba no, no ponía mano porque era lo primero que mi mamá nos enseñaba cuando nos llevaba a una casa, no poner mano, no sentarse si no le dan permiso si usted tocó la puerta y no le dicen, usted no debe de entrar así, entonces, la niña mía fue chévere porque pude tener la oportunidad de, cuando me mudé de donde yo vivía aquí a la práctica el comienzo de la niña fue chévere ahí porque conocí a muchos muchachos que estábamos entre la misma edad entonces compaginamos muchas cosas, jugamos pelotas, bayugas, baquetbol, todo lo que se había que inventar se inventó en esa época y fue una época muy buena, lamentablemente que esas no vuelven porque esas de verdad solamente quedan para la historia y el recuerdo de los hijos pero de verdad uno me disfrutó mucho no supe decir que fui capertoso porque siempre cuando no tenía chance de irme a jugar con los muchachos o montar bicicleta con los muchachos ya yo estaba encaramado trabajando con mi papá o sea, era un asunto que si no encontraba un tiempo libre me iba a jugar, pero desde que llegaba de la escuela eso era montarme la camioneta e irme a trabajar, encaramarme en un camión en una pala mecánica tirar materias o sea, la niña mía fue entre más trabajo que lo que se disfrutó como cualquier niño quisiera andar en la calle, motobicicleta y todas esas cosas me dijiste que practicaste baloncesto, béisbol me imagino que el mismo esfuerzo fuerte siempre fue el fuerte mío porque fue el primer deporte bueno, el primer deporte que jugué fue fútbol y eso se lo doy gracias a mi primo que fue selección nacional aquí de Puerto Plata cuando eso era el antiguo campo de fútbol con leche entonces, primero jugué fútbol pero me enamoré del béisbol porque cuando comencé a a practicarlo me di un devol en las partes íntimas compadre que lo que me hizo fue herverme las alas que yo no, yo tengo que aprender y más cuando era quechando que estaba porque me di en el bolazo yo le dije al primo mío que era el que estaba esperando que estaba pirando a ese prospecto yo le dije bueno, tú vas a tener que esperar porque en realidad esto me lo aprendo yo en una semana y me le metí mano ahí a lo que fue el béisbol entonces de ahí para allá comencé a estudiar el béisbol completo baloncesto lo jugué bastante jugué con la Teramota un tiempo en los torneos de de baloncesto juvenil y de la Teramota también jugué allá por los predios de los Coscos en la Liga Miramar por allá arriba pero de verdad lo que más me motivó fue más la pelota fue algo que que en los halles fácil mucha gente hablaba que la pelota era un deporte difícil desde pequeño incluso yo en la escuela dejaba de comer para ir a comprar botalitas y el baloncesto lo jugaba era porque era el deporte más común porque era lo que más se podía jugar en las calles el béisbol tú tenías que jugar o plaquita o irte a jugar a una pared o algo hasta tú tenías la oportunidad de meter el Tampel ¿Hasta qué categoría llegaste en béisbol? No, en béisbol yo duré creo que fue como hasta las 11, 12 que fue que yo pude jugar yo no jugué constante la última vez que yo llegué a jugar fue un torneo del Tenis Club hace un buen tiempo donde el actual senador de Puerto Plata Paliza jugó en el equipo del que yo estaba yo el Nazario Oliver Nazario los ingenieros jugaban ahí con nosotros todo ese grupo de gente jugábamos en esa época gracias que una vez el ingeniero Caunago Almonte nos topamos un día jugando aquí en el patio en el barrio vamos a llevarte para allá a jugar necesitamos un queche y yo vámonos para allá entonces comenzamos a jugar ahí y creo que fue la última vez que terminé jugando béisbol eso de los 13 años por ahí en esa en esa liguita que se hizo ahí del Tenis Club los años dorados del Tenis ya esa categoría entonces entonces tu primer tu primer trabajo fue con tus padres a nivel de una paramecánica de un camión ese fue tu primer tu primer trabajo claro ese es el trabajo que que nos identificó a la familia o sea trabajo de construcción maquinaria pesada y todo eso fue el trabajo que que siempre desarrollamos desde pequeño y que queríamos seguir trabajando durante durante todo el tiempo incluso todavía hasta la fecha uno hace alguna chirpita como uno dice en la chiripa y de la construcción que no pudimos terminar lo que era la ingeniería civil para uno ya decir de lleno en ese caso pero pero si ese era el trabajo que que de verdad nos identificó a nosotros por por más de casi 20 años y estaba estudiando ingeniería civil ¿verdad que sí? si yo estuve estudiando ingeniería civil pero cuando uno ya llega a un punto donde dice bueno se nos va a pasar el tiempo vamos a aprovechar de tener familia de tenemos esto acá entonces decidimos tener la familia gracias a Dios por esa oportunidad pero no pudimos terminarla y son cosas que a veces Dios te dice tienes la oportunidad de coger el movimiento pero todavía no la pudimos terminar todavía tenemos tiempo que es lo más importante hay tiempo para todo siempre y cuando Dios no nos lo quite en un día amén amén háblame de de tu amor a la a la comunicación imagino que desde pequeño ya me hablaste que estudiaste mucho el juego para aprenderte el béisbol tú eres muy estudioso eso me gusta bueno fíjate que la comunicación y en la parte a la que te vas a referir o te refieres que nos trae la crónica si tú eres la verdad que no fue a lo que me llamó la atención yo siempre lo he dicho la comunicación no es algo que me ha gustado es algo que he salido a aprovechar por el momento la comunicación y la crónica deportiva llegó a mí en un momento donde necesitamos un break del trabajo normal y cotidiano que llevamos con el trabajo que tenía entonces necesitaba yo ver otras cosas porque a mí siempre me gustan los retos y los retos es bueno si logré algo ahora quiero lograr algo en otras cosas y así subiendo mientras yo llegue a un punto donde ya yo no pueda subir más yo bueno pues déjame intentarlo por otro lado a ver por dónde sigo creciendo y eso me sigue a mí alimentando en base a conocimiento entonces la comunicación no ha sido nunca un aspecto de yo decirte a ti es algo que me ha motivado para decir que yo iba a vivir toda mi vida de eso no realmente la comunicación y principalmente la crónica deportiva era más un hobby y todavía lo mantengo como hobby quizás tú te das cuenta como presidente de la institución que yo casi no participo en ella y no participo en ninguna de las actividades que casi hacen porque me enfoco más en mi trabajo más que lo que tiene que ver la comunicación misma entonces yo lo que me he ido más a enfocarme en el trabajo más que en el aspecto de esto de la comunicación sí lo he sabido aprovechar porque de ella he podido tener algunos aprendizajes extras que me han ayudado no espérate espérate porque me fuiste muy adelante te fuiste lo entendí pero lo que te preguntaba era tu pasión por ella me imagino escuchando algunos programas algunas narraciones cuáles fueron los que te motivaron más o menos espérate pero yo puedo hacer esto te gustan los retos lo dijiste pero me imagino que fue por por escuchar a alguien y por seguir a algún cronista no no yo nunca escuché programas de deporte nunca veía programas deportivos solamente veía las noticias nunca me interesaba por por saber quién la daba o quién la informaba solamente me gustaba era el conocimiento de la información de tener la información más que más que saber o que yo quiero ser como ese como ese comunicador como ese cronista o no era una no era un o no es un medio que yo puedo decirte que me ha motivado no realmente no y llegué a la crónica fue por un empujón de eso que da la familia más que otra cosa en qué en qué en cuál fue el primer programa que tú participaste yo llegué a control deportivo con Luis Tomás eh a mediados 2008 y llegué ahí porque en unas conversaciones de familia principalmente con los primos míos que mi primo era Falito jugaba en la liga Miramarba los sextos mi primo Leandro exacto Leandro era futbolista y siempre nos vivíamos tirando con los equipos de béisbol entonces vivíamos conversando tanto y discutiendo tanto entre familias que un día los muchachos me dicen a mí oye pero tú puedes estar en un programa de eso de radio y yo te digo yo nunca escuchaba un programa de radio para nada oye para nada yo salsa música perfecto pero programa de radio ni noticias solamente cultura general ver lo que pasaba leer el periódico y nada más entonces a mi primo contactan a Luis eso de 2008 invitan a la casa ya de mi abuela y comenzamos a relajar y hacer colia y hablar un poquito de deporte entonces Luis me invita y yo está bien vamos vamos a ver lo que sale un asunto que uno nunca había experimentado y como te había dicho antes son retos que uno se toman para decir déjame ver qué trae esto a ver qué uno aprende de esto porque hay cosas que uno debe de entrar para conocer y aprender y eso es más lo que me motivó para ir y participó con Luis en ese control deportivo de 2008 ¿en qué otro programa después de Luis dónde fuiste qué otro programa tuviste bueno después de empezar con Luis en un proceso flash así hicimos un programa en Santiago se llamaba Santiago los deportes que duró en 2009 completo por Super 103 estuvimos con Ezequiel Sosa ¿sabes decir? ese programa fue ese programa fue después de de salir de control deportivo radio no no ese programa me dien la oportunidad de tenerlo al instante o sea yo había empezado en 2008 con Luis a finales y ya en febrero 2009 marzo 2019 ya yo tenía el programa ya en Santiago lo que pasa fue que se llegaron llegaron algunas coyunturas por un compadre mío que tenía un familiar trabajando en la emisora y tenía un espacio disponible los sábados y me dijeron te atrevería yo vamos dale yo no tengo problema vamos a aprender entonces Luis no hizo la conexión con Ezequiel Ezequiel no trajo a Danilo González y de ahí agregaron unos cuantos muchachos más y duramos un año un año ese programa duró un año prácticamente un año un año y medio duró Santiago los deportes pero de ahí pasamos hemos participado prácticamente en todo en todo en todo participamos contigo en el programa que ustedes tenían la noche deportiva una vez también en uno que ustedes tenían en los programas aquí en fantasía yo tenía un programa los sábados que era de velocidad nada más que era de máxima velocidad que se llamaba duró muy poco pero fue una buena experiencia de ahí también colaboramos un poco con un programa que tenía Yuri de los Santos antes de irse de viaje que también lo disfrutamos bastante o sea hemos sido más colaboradores de los proyectos de todos ustedes que más de yo lanzar un proyecto físico aparte de Santiago de los Deportes eso fue más por estar en el contexto ¿en qué año llega tu juramentación como miembro de la asociación de cronistas? bueno la juramentación llegó creo que fue en el 2010 en el 2010 porque ahí era que se cumplía el año completo recuerda que cada vez que tú no haces una solicitud tú tienes que tener un año accionando entonces ya en el 2010 en diciembre 2010 fue que ya en esa época con Franklin Rijo y Alberto Franco fueron los únicos tres que nos juramentamos en esa fecha ok en televisión Manuel ¿cuál fue tu primera participación? porque hay diferentes radio nadie te está viendo en televisión me imagino espérate televisión hay que si mira todo llegó rápido yo llegué a mi primer espacio en televisión o que pude colaborar porque te digo es más parte de colaboración que otra cosa fue en el canal 10 cuando hacían las transmisiones de béisbol para eso 2009 yo entré gracias a un amigo que en paz descansa falleció hace poco se llama Camilo Pascual que Camilo habló con Luidi para que me diera un chancecito en las transmisiones ahí de los partidos de béisbol con la facilidad mía de estar con eso entonces Luidi un día visita la oficina de la fundación Camayo al lado y estoy ahí mi padre estaba por ahí estaba por allá entonces me dice vamos a invitarte un día para esto entonces comenzamos ahí a transmitir los juegos de béisbol esa fue mi primera experiencia y ahí tuvimos ya no recuerdo el año 2009 todo eso fue 2009 esa fue la la serie en el proceso de la serie mundial de los Phillies y los Yankees que terminamos ya tuve que tirarme el juego del último juego esa serie mundial completa yo solo narrando comentando ya tu sabes que ya estaba aquí pero después para el dominio el juego para serte sincero ¿en qué otros programas deportivos televisivos ha participado? bueno tuvimos la la participación de hacer un corte de velocidad para el programa de tinta de transmisión que tenía ahí en el canal 10 en el canal 13 en ese momento duró un tiempo fuera porque sabes que yo nunca voy te repito nunca he cogido la crónica como algo para vivir de ella como hobby si me invitan yo con mucho gusto participo después de durar un tiempo llegamos a Sosúa un programa de Hola TV de ahí o sea que de 2009 a 2010 2012 perdón un espacio muy amplio entonces era difícil decir que teníamos ese tiempo bastante en la televisión llegamos a Hola TV en las noches y después a Foro Deportivo los sábados y de ahí comenzamos un proceso que duró prácticamente un año estar en la transmisión nacional de la liga nacional de baloncesto del ENV con los huracanes del Atlántico en el 2012 un reto grande para ti porque como tú lo habías dicho tú sabes te gustan los retos este es uno más de ellos si como te cayó la noticia cuando te llamaron mira Manuel tú estar aquí ay mijo te digo que cuando Claudio Martínez me llama para para ofrecerme la parte de comentario lo primero le digo y por qué yo o sea tú tienes gente aquí en la crónica deportiva de Puerto Plata que son de baloncesto son gente de baloncesto por qué buscar una persona que tiene más conocimiento básico de béisbol para meterlo a un ámbito de baloncesto o sea tú tienes muchísimo talento aquí por qué yo entonces me dijo no yo sé que tú puedes hacerlo yo creo que por hacerlo no hay problema porque yo siempre me he dicho las cosas si vas a hacer algo hazlo pero hazlo bien entonces me tomé eso como un reto de de no ser un agente de baloncesto a tratar de de empalparme del tema de caerle atrás los nombres de los jugadores de buscar información rápida diferente a lo que ya yo había visto en las transmisiones pasadas porque tenía que sentarme a analizar lo que hacían antes los otros y que comentaban los otros para entonces yo marcar una diferencia ahí entonces yo dije bueno pues me pasaban dolores de cabeza cuando me decían hay juego en Puerto Plata hasta el día ya yo tenía que comenzar a buscar en la página de la LNV la información de los partidos para yo llevar estadísticas que quizá en aquel momento nadie la entendía pero estadísticas de punto por juego punto por un cuarto punto en asistencia o sea buscamos los mismos detalles que podíamos sacar como extracto de una estadística para darlo como información y fue una experiencia que le agradezco a los huracanes a mi leca que me dio esa oportunidad de estarme ahí a tú que estabas allá a los muchachos a Guri a Claudio que me dio la oportunidad pero en especial a dos gente que trabajaron ahí al Che López y a Winston C le agradezco mucho porque ellos como yo era nuevo en baloncesto yo tenía que llevar el impulso entonces ellos durante las transmisiones me decían mira no es lo mismo que béisbol el béisbol es más tranquilo es más pasivo tú puedes comentar con toda la suavidad posible entonces tiene que llevar el ritmo de nosotros entonces yo tenía que irme al pasito a veces para el proceso de comentar visto me topaba el pie por abajo y me decía ahora ya yo sabía que era el momento de uno comentar o sea para poder llevar el ritmo hasta que nada le cogí el paso y fue una experiencia muy chévere de verdad la pase chéverísima y le agradezco bastante a todos que fue parte de esa oportunidad que se me dio cuando tus hijas te veían ahí en esa transmisión y te decían papi te vi ¿cómo te sentías? bueno no te escucho no te escucho bien no me escuchaste no me escuchaste no 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 me escucha ahora perfecto ok te digo te repito la pregunta cuando tus hijas te veían en esa transmisión y te decían papi te vi en televisión te escuché en la transmisión ¿cómo te sentías? me sentía porque orgulloso porque estaba haciendo algo diferente y alguien de uno familia decía papi te vi que eso es lo que más grande pesa oye mi hijo te dice papi esto de lo otro es como que el azúcar se derritió en el agua y más con eso entonces a veces me decía pues tú vas a poner vamos a hacer todo y yo sí voy a poner el carnal y pan con pan buscaban el carnal cogían y encontró el pan y lo ponían o a veces estaban en la casa y eso es un desastre fue algo chéverísimo papi mira a veces a veces la más grande que es la que más despierta me decía papi moviste la mano mal y yo dije es verdad y yo sé qué hice y se recordaba las cosas y me decía papi mira tienes que hacer esto ya está bien entonces es algo que chévere hermano eso fue algo chulísimo con las niñas y todas esas cosas llega a Tiburones del Norte el equipo de Puerto Plata de la Liga Profesional de Verano organiza la Federación Dominicana de Béisbol llega al Departamento de Comunicación primero cierto en qué año llega ese departamento yo llego en el 2015 yo tenía desde el 2000 prácticamente 2012 fuera de la crónica y en el 2015 tuve la oportunidad ya que fue una experiencia muy extraña como yo llegué a los Tiburones yo trabajaba en una compañía de seguridad en Santiago yo era gerente operaciones de una compañía de seguridad en Santiago y un viernes me tocaba hacer una una reunión de rigor en Moca en el Espada Vocacional atrás del cementerio yo tengo mi seguridad ahí hablo con el supervisor de la zona y estamos coordinando trabajo sucede que oigo la bulla del play y pregunto por ahí señor y qué es lo que está pasando ahí están jugando sobol está bueno el torneo me dice no es baseball yo espérate aquí es Moca aquí son futbolistas ese es el bragañita García y ok ese es el famoso bragañita García y ahí agarré y me fui sucede que cuando llego veo el juego veo el equipo y veo este equipo rojo con gris con un lodo grandísimo en el pecho que dice tiburones y yo espérate y de dónde son estos comienzo me siento busco y le pregunto a un pelotero que iba a estar de turno ah son de Puerto Plata y yo ok interesante todo el que todo el que le gusta la pelota siempre tiene el deseo de trabajar en un equipo de béisbol no importa como sea yo desde pequeño tenía eso yo quería una oportunidad de trabajar y la vi renuncié a la compañía de seguridad ese mismo 2014 le toqué la puerta a Neyse Rata en el estadio José Briceño me gustaría trabajar con ustedes en el equipo hasta de Aguatero no importa recoge bate no importa quiero trabajar con el equipo me dice bueno mira aquí no hay dinero y yo no importa yo no vivo esto por el dinero no hay problema con eso Aguatero lo que sea bueno ven una semana y hablamos la semana después me la aparezco allá y me dice necesito que te encargas del departamento de prensa yo diablo yo que había dejado la crónica voy a tener que volver a esto no es que la crónica sea mala pero que no es algo que me ha motivado toda mi vida o sea es un hobby para mí todavía lo es y bueno está bien vamos a aceptarlo vamos a aceptar el reto vamos a darle para allá y llegamos a trabajar como director de prensa de los tiburones hasta allá en los mil dos mil diecio dos mil diecinueve que se lo pasamos ya a otro compañero Juan José Morobey un grupo que trabajó ahí bueno hace un trabajo excepcional en lo que es la dirección de prensa del equipo de tiburones de Puerto Plata en la liga de verano pero llega una etapa durante ese proceso de tiburones me hice rata yo lo tengo en gloria y el difunto también que yo lo tengo lo de Héctor Tito Pereira te vas a Santo Domingo como director ejecutivo de la Federación Dominicana de Béisbol mi hijo mira eso fue eso fue una sorpresa yo no yo no esperaba un trabajo así y como te digo el deseo de todo que le guste a Béisbol es trabajar en un equipo no trabajar en oficina a mí nunca me ha gustado trabajar en oficina y para el dos mil dieciséis después de un trabajazo que hicimos en la liga de verano porque tuvimos que asumir la dirección de prensa del equipo de los tiburones pero también la dirección de prensa de la liga de verano con todo lo que compone mantener informado con los standings aspectos visuales de la liga todo en diciembre se me ofrece ese trabajo y se trata me llama y me dice mira Manuel te vamos te quieren ver la federación Don Juan Núñez quiere hablar contigo y yo y para que me quieren y bueno pues está bien vamos para allá si me quieren meter vamos al departamento de prensa le vamos a dar si ya no viene de la prensa pues vamos arriba vamos a darle y nada Don Juan me dijo no mira Tito quiere hablar contigo te va a ver mañana o te va a llamar yo perfecto Don Tito me llamó y me ofreció el puesto y yo bueno caramba los retos mi hermano los retos vamos a coger un reto vamos para la capital yo llegué a la capital y en la capital fue el que supe estando con él en la oficina cuando él me presenta en la oficina que yo iba a ser el director ejecutivo allá o sea eso a mí como yo también me puse más blanco que la camisa que tengo puesta porque era un puesto que yo realmente no tenía en mente era un puesto que bueno yo mejor yo voy al departamento de prensa ya yo hice un trabajo en la liga ya yo sé que yo posee un trabajo allá y vamos a ayudar a lo que se pueda entonces gracias a a Tito que Dios lo tenga en gloria aprendí bastante de él una estrella de hombre un grandioso ser humano me dio esa oportunidad y a Juan Nuño también que dijeron dale mi hermano contamos contigo y nada salimos de eso hace un tiempo ya y estamos aquí radicando de nuevo el trabajo salió perfecto salió positivo porque hubieron muchos acuerdos tú era como quien dice la cara de la federación porque tuvimos muchas reuniones diferentes reuniones con presidente de la liga de invierno políticos grandes de Santo Domingo que son a nivel nacional tuvimos ahí sí sí pero si te digo que lo más emocionante del trabajo allá llegó el el primer fin de semana de enero más que todo eso que acabaste de mencionar que agradezco la oportunidad de que muchos directivos conozcan a uno por nuestro trabajo allá pero el momento que me que me iluminó así yo wow yo estoy en esto es ya estábamos era el juego del recuerdo en Santo Domingo de la vieja gloria y en ese día se realizaba como todos los años se realiza en el estadio La Normal el primer estadio del país así mismo con esas condiciones paupérrimas como estaban en mal estado que es donde están las oficinas de la federación exactamente y que ha tomado un giro increíble desde que Tito llegó y que Juan ha seguido o sea han mantenido arreglando pintando y organizando porque realmente hay que hacer algo mientras la ayuda llega y ese día 2017 primer fin de semana me topo con nada más y nada menos que a don Juan Marichal y yo no espérate tú estás viendo el papá de lo que dominicanos de Salón de la Fama mi hermano y tener la oportunidad de estar ahí con él conversar con él luego ver a Osvaldo Vigil llegar conversar con don Osvaldo reírse uno con ellos y después ver llegar a Luis Cheque Ortiz que uno de los mejores del campo corto de la historia de este país y después ver a Piñao llegar también que era otro uno de los receptores más grandes del país que estuvo en Amater Moisés Lember hombre que ese como un abuelo para mí don Moisés verlo ahí hablar con ellos pero lo más importante hablar de pelota eso eso fue en todo el trayecto que yo tuve ahí olvidando de de trabajar en organizar selecciones en sacar equipos que iban para para una actividad en trabajar con los equipos para para esas representaciones nacionales lo que más me llamó y me gustó la atención es eso poder la oportunidad de tener la obtener esa oportunidad y valer las redundancias de hablar con esa persona hablar principalmente de baseball compartir con ellos y por qué no tirarse su fotito de vez en cuando pero me lo recuerdo claro claro ese es el recuerdo esa es la historia así es así es dicen que nosotros vamos a ser recordados por lo que fue y por la foto eso no hay duda eso no hay duda regresa a Puerto Plata pero no bien llegando a Puerto Plata o tú estabas allá creo que te nombran de la confederación de béisbol sí la confederación del caribe de béisbol fue ya yo estando aquí fue el diciembre pero ya la confederación del caribe de béisbol quiero aclarar algo para que entiendan la confederación del caribe de béisbol no es la confederación de béisbol profesional del caribe son dos diferentes la confederación de béisbol profesional es la que va con las ligas profesionales la que hace la confederación del caribe de béisbol contempla todos los países del caribe en términos federativos entonces en diciembre me nombraron secretario general de esa institución el presidente lo es el presidente se llama Jorge de Lira él es de Curacao ok perfecto un avance más en tu vida como tú lo dijiste al inicio los retos sí ese fue grande porque yo no lo quería no 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 de verdad yo desde el 2017 que había conocido la confederación había conocido a de Lira había hecho conocido el trabajo que se estaba haciendo así que le organicé a ellos los cursos de anotación internacional el curso de arbitraje internacional yo le yo le organicé el primer torneo la primera copa del caribe que se hizo en el 2017 yo le organizaba todo a ellos pero ya para el 2019 me dicen te gustaría formar parte ya oficial de la confederación en algún puesto y yo no yo dije no no en ninguno pero pero dada la circunstancia antes de que la confederación hiciera sus sus elecciones en Japón en Osaka cuando se hizo el tercer congreso mundial de la confederación mundial de Big Boy Sobor la confederación me llama y me dice que me van a poner como secretario general y yo no pero yo no puedo yo no yo no quiero estar en ese puesto yo ayudo lo que ustedes quieran porque mi trabajo siempre ha sido ayudar lo que pueda entonces me dice no te vamos a poner ya el que es secretario dijo que sí y yo seguro y bueno entonces el que es secretario me llama que es Don Juan Núñez y me dice hermano felicidades tú te ganaste el puesto por el gran trabajo que tú has hecho en la confederación el gran trabajo que tú has hecho yo creo que tú vas a hacer un buen trabajo ahí en organizar la confederación y todo eso y de verdad yo fui que dije que te metieran porque tú sabes tú sabes el trabajo que hay que hacer en la confederación y que la confederación necesita gente para trabajar entonces ya de esas palabras alentadoras ya decidieron en Osaka en la elección hacer el proceso y ya en diciembre pasado en una reunión en Santo Domingo bajo la segunda copa del Caribe ya se hace lo que es la juramentación junto a Melvin Mora que entra como nuevo director de desarrollo allá en la confederación pero es algo que de verdad yo no quería pero otros retos más que hay que darle y siguiendo con los retos Manuel el pasado año ya tú habías trabajado en la dirección de prensa del equipo de tiburones pero no solamente la dirección de prensa tú también tuviste una gerencia porque Don Ney Don Ramón González siempre te han tenido un respeto y una admiración por lo que yo he podido observar que tienen esa distinción y el año pasado nombran a Manuel Frías como nuevo gerente general del equipo de los tiburones si mira otro que otro que yo quería no es por los retos hermano pero hay que ser sinceros con las cosas nosotros venimos de perder a Ney y ella era el encargado de operaciones y Ramón González era gerente en los años anteriores a ellos le agradezco un mundo porque ellos me dijeron la oportunidad de estar ahí y hacer mi trabajo y me decían dale tú tienes luz verde para hacer lo que sea necesario para que el equipo se conozca bien en Puerto Plata bajo las circunstancias económicas que teníamos poco dinero para salir a hacer publicidad pero que pudieras hacer un trabajo con lo que puedas y que fuera también tenga reconocimiento que han tenido tiburones hasta el día de hoy llega la oportunidad lamentablemente porque fallece Ney yo de verdad te digo fue un reto que asumí en memoria de Ney Serrata porque dije caramba hay que a Ney hay que darle el agradecimiento y las cosas como son asumimos el reto creo que nos fue bien el primer año o sea estuvimos ahí entre entre organizar los jóvenes nuevos que íbamos que íbamos a trabajar bajo una nueva filosofía que Ramón quería implementar la implementamos la coordinamos la trabajamos buscamos peloteros de aquí de Puerto Plata para que la provincia tenga sus jugadores locales dio muy buen resultado yo creo que esa temática va a seguir con el equipo porque ha enseñado que el talento local puede competir en esa en esa liga pero para poder competir y ser campeones de una vez es mejor dar los pasos necesarios en el 2015 fuimos campeones pero fue porque hicieron un sacaron el equipo que había perdido nueve consecutivos y trajeron un equipo nuevo en el 2014 llegaron todo el mundo acoplado con la meta de ganar yo creo que este año con estos muchachos jóvenes que entraron ese grupo ya de tiburones que tienen ya de tres, cuatro años en el equipo hicieron una buena química se llevaban bien lamento mucho de verdad lamento mucho el hecho de que tuvimos que dejar libres jugadores que en el 2018 2017 hicieron un gran trabajo con nosotros que sabíamos nosotros que podían dar la talla con el equipo pero viendo la talla que íbamos a llevar porque queríamos dar la oportunidad al talento local de que se sienta que es un equipo de Puerto Plata pues tomamos la decisión de liberar a algunos o de mandar a algunos y decirles mira tú no vas a jugar más con los tiburones pero vamos a hacer algo contigo vamos a llamar a los granjeros vamos a llamar a los andulleros vamos a llamar a los indios vamos a llamar a todos los equipos para que te reciban y de ahí tú haces el equipo nosotros en la gerencia lo que hicimos fue y lo hemos mantenido es tratar de que esos muchachos se mantengan contentos trabajando practicando en ese tiempo que tuvieron el año pasado pero se les daba la oportunidad de que si no quieran jugar con nosotros por HR les íbamos a dar la oportunidad de seguir jugando para otro equipo no importa porque lo importante es que ellos tuvieran la oportunidad de jugar ya sea con nosotros o en contra eso nosotros no estaba a discusión quiere jugar vamos arriba quiere que te cambiemos pues te vamos a cambiar ¿cuándo tú quieres ir? a tal sitio a tal sitio tú te vas tu carta la tienes mira y yo mismo daba las recomendaciones de cada jugador Ramón daba sus recomendaciones también porque no queríamos dejar a nadie sin trabajo y esa era la parte importante y por eso yo creo que los tiburones de 2015 2014 a la fecha es uno de los equipos mejores valorados en toda República Dominicana con respecto a la Liga de Bebo Lebrano porque se les pagaba tiempo a los muchachos pero a los muchachos se les trataba como son personas no empleados y no jugadores nosotros lo tratamos como personas como lo tratamos tú y yo como lo tratamos todo el grupo personas que son pendientes personas que son dolientes personas que van a hacer un trabajo claro hay momentos que tú te sientes incómodo por alguna decisión en el terreno de juego pero eso es el terreno de juego eso lo trabajamos en terreno de juego cuando sale de ahí tratamos de que todo sea un asunto de hermandad de que se sientan cómodos de que cuando lleguen aquí lleguen contentos pero cada vez que se vayan también se vayan contentos con el deseo de volver Manuel también tiene otra otro reto en tu vida y no podemos no puedo dejar de mencionar y también una gran oportunidad y es que actualmente tú eres el el presidente de la asociación de México de Puerto Plata por un mandato de la federación hasta que todo se normalice porque sé que tú estabas organizando todas las ligas con algunos eventos y para una futura elección de la asociación creo que era esa la encomienda no me equivoco yo quiero corregirte en el punto de ser presidente yo estoy de manera interina ser presidente presidente lo va a hacer el que va a ganar las elecciones al momento que se haga nosotros lamentablemente vuelvo y pongo el tema porque Ney falleció no queríamos eso tampoco y siendo honesto no queremos estar mucho tiempo si no es tiempo necesario para organizar porque esa fue la encomienda la encomienda puesta por don Juan Luña y don Tito Pereira antes de fallecer pues vaya allá usted está en su pueblo organice y organice las ligas para hacer entonces el proceso eleccionario bajo la ley 122.05 que corresponde a instituciones sin fines de lucro entonces ya cuando estén desorganizados van a hacer unas elecciones y van a elegir a quien quiera ser presidente de la liga esa es nuestra encomienda y ese ha sido el trabajo claro hemos ido haciendo eventos organizando algunas cosas porque en el proceso hay que dejarlas funcionando o sea no es por el hecho de que piensen de que yo me quiera quedar no sino porque eso es un mandato yo vengo aquí a cumplir una orden entonces ¿cuál es mi orden? organizar funcionar para que después se logren las elecciones y ya pueda haber un presidente o lo que decidan los ligueros porque esa es la idea y que el carrito funcione corra exacto que corra y que vuelva a béisbol mira nosotros logramos hacer el primer torneo doble A en años el año pasado conmigo a lo que fue la selección de jugadores con los tiburones y gracias a Ramón González quien dijo bueno vamos a hacerlo porque me interesa para ver los muchachos y ahí sacamos los jugadores logramos hacer ese primer torneo que fue mira un total éxito tres equipos nada más teníamos idea de meterlo a cinco pero pero algunos se salieron por los asuntos de tiempo por trabajo y entendíamos eso entonces dijimos bueno está bien vamos a hacerlo con tres preparamos un calendario de siete juegos donde una serie regular de seis juegos los dos equipos que tienen mejor posicionados pasan a la final y seleccionan un pequeño draft para ver los jugadores del equipo eliminado como es para sacar para el campeón pues hicimos un gran trabajo eso se le agradece a Ramón en el alma esa gran oportunidad porque Ramón se cogió ese proyecto para él porque él decía caramba aquí vamos a aprovechar y sacar los jugadores del equipo que nos van a ser campeones y eso fue lo que hicimos nuestra idea del torneo la gran idea de Ramón de querer sacar a los jugadores de ahí fue el éxito de ese evento y ahí enviamos varios sí últimamente últimamente también realizaste o realizaron junto al equipo de trabajo lo que fue una una miniserie un minitorneo Puerto Plata San Marcos sí mira también correcto el asunto era de crear la expectativa de que va a haber béisbol y dejar como tú dijiste ahorita dejar todo encaminado esa esa pequeña miniserie que hicimos con San Marcos entre Puerto Plata y San Marcos que estuvo en la Liga Teramota y la gente de Bernardo López y Marcos lo que hicimos era convertir eso en un clase A porque ya tenemos un doble A ¿entiendes? entonces tenemos que dividir las cosas uno puede venir solamente doble A doble A donde sabemos que hay muchachos de ciertas edades que no caben en el doble A entonces dijimos vamos una pequeña serie para ver dónde está el material hobby y cómo se va desarrollando y óyeme fueron seis juegos quisimos hacer siete pero no pudimos pero eso fueron seis juegos increíbles hermano eso se vivió en San Marcos San Marcos vivió eso como si fuera la grande liga en San Marcos quizá en el estadio ese diseño no se vio de esa forma porque el estadio es muy grande y no caben mucha gente pero se dieron cuenta que se pueden hacer las cosas si se quieren y es lo que quisimos hacer nuestra idea es dejar un clase A un doble A y ahí mismo llega el proceso de los tiburones porque el doble A lo que queremos hacer es a nivel provincial con los nueve municipios pero el clase A también o sea la idea que tenemos para dejar la asociación funcionando y que la encuentre en un ambiente donde todos participen es que todos los torneos se van a hacer con los municipios o sea no vamos a querer que solamente el municipio o sea el municipio o cabecera sea que lo haga sino que va a haber un torneo todas las categorías tendrán un equipo pero antes de que salga ese equipo ellos tienen que hacer sus eliminatorias locales para que salga una selección de cada municipio al provincial y eso lo vamos a hacer en todas las categorías desde el U8 el UC si Dios lo inmediato lo podemos hacer porque ya mandamos varios niños al U8 a Santo Domingo desde el U8 ocho años señores escuchen bien ocho años y menos hasta hasta el doble o sea queremos que todos todos se involucren en este aspecto porque queremos reactivar el béisbol y esa es la idea de esto reactivarla organizarla elecciones gane quien gane más Manuel nos quedan cinco minutos en el aire bien o sea que Inter Garant te da esa facilidad ¿qué tipo de música te gusta? pero ahí se ok te repito de nuevo ¿qué tipo de música te gusta? te gusta escuchar me dice que yo nací en Puerto Rico pero yo soy del sur de la Florida yo soy salsero ¿cuál es tu salsero favorito? ¿cuál es tu sonero favorito entonces? se me cayó esto que tenía una llamada en línea y ya tú sabes salsero favorito ¿cuál es tu sonero? ese ese siempre ha sido el salsero el salsero mío de preferencia lo escucho lo escucho a todos todos son buenos pero donde llegue ese hombre se para las aguas no pero no escuchamos ¿quién es? Gilberto Santa Rosa donde llega el puerto se para las aguas el hombre el hombre del conteo regresivo terrible él vive contando para abajo pero nosotros vamos contando para arriba el hombre que improvisa arriba de una pista de salsa mira ese caballero así mismo como lo es el caballero de la salsa fue que puso a todos a improvisar en la salsa o sea él lo ha mantenido desde sus inicios a finales de los 80 desde que salió con Tony Olivencia como cantante hasta la fecha eso es lo que él hacía en tarima y todo el que lo veía decía caramba pero hay que hacerlo ahí tú te imaginas el que sabe de salsa hubiera imaginado a Gilberto Santa Rosa con la con la típica 73 o quizás con la Fania o lo estaba hubiera sido algo apoteósico porque no es fácil tú juntar tantas estrellas juntas y dejar a ese señor fuera pero no estaba en la misma época ¿cuál sería el equipo ideal dominicano de Manuel Frías en béisbol? oh pero dime dime la época porque es muy difícil tú decir equipo completo bueno mira en el centerfield yo tuviera ahora mismo a Vladimir Guerrero Rayfield Sammy Sosa en el EFI Amani Ramírez en tercera base yo tuviera Alex Rodríguez el campo corto no espera Alex Rodríguez yo lo dejaría en el campo corto porque tenía que dar la oportunidad a Machado después se me va a sentir mal hombre Machado en tercera Alex en el señor Canoa en segunda Pujol en primera Tony Peña que echando ese yo no se lo cambio a nadie por eso es porque yo me enamoré más de la recetoría los abridores Pedro el mismo caso de Juan Marichal Guayubín Olivo meterlo en ese paquete quizás como designado tenga David eso no se puede dejar fuera y de manager de manager yo pongo el orégano Osvaldo Virgil yo creo que ese sería mi equipo de art histórico quien sería tu preparador de mesa y tu cerrador de ese equipo bueno el preparador de mesa sería José Mesa y José Valverde sería el cerrador ya oficial de ese equipo ok te voy a mencionar algunos nombres de algunas personas y quiero que me lo describa con una palabra medio rapidito ya tus padres lo mejor que me ha dado Dios mi hermano tus hijas corazón tus hermanos por quienes peleo me dice rata yo lo tengo en gloria padre en el deporte tontito perega también yo lo tengo en gloria mentor Luis Tomás Rae padre en la crónica Ezequiel Sosa mi hermano chiquito de una madre que no conozco de Santiago hay una persona que yo sé que te va a sorprender porque te lo mencione y dirá wow Franklin Rijo ¿quién? Franklin Rijo ese es Uña Ideo fue mi hermano ok Manuel te agradecemos hermano estos minutos que nos viste la oportunidad de conocer parte de tu vida parte de lo que tú haces de lo que estás haciendo de lo que pretende hacer en el futuro y lo que hiciste en el pasado hermano de verdad que nos sentimos muy satisfechos muy contentos desde que te dijimos Manuel mira tengo este proyecto y me dijiste sí Pedro cuando tú quieras y así lo estamos saludos para José Morrobert que está por ahí Paloma que lo tenemos para el lunes a Paloma si Dios lo permite para Marisa que está por ahí Melvin Domínguez que está por ahí sí Patricio García está por ahí también Miguel Martínez Chocholoco Tony Lugo Edrencín veo por aquí a Meli Mateo y los demás muchachos que están por ahí en línea sí Manuel antes de cerrar queremos decirle a todos porque están aquí nosotros creamos una liga sub-25 de béisbol que va a ser con nativo de Puerto Plata y se va a jugar en varias provincias del país eso será para otra ocasión porque ese tema va a llevar mucho interés porque va a haber mucho talento puertoplateño que va a jugar ahí y que van a tener la oportunidad de catapultarse no solamente a béisbol local sino internacional y también lo que sería el draft de la Major League un abrazo hermano bien gracias a Manuel Freya quien la oportunidad en el día de hoy de conocerlo parte de su vida de lo que hace de lo que hace en la crónica deportiva ya lo dijo que es un hobby para él pero que la vive la vive gracias a embarque de puerta a puerta a toda la República Dominicana tienda tuyo en París estamos ubicados en la calle Camino Real número 12 tienda tuyo en París también Farmacia Popular promenio salud a través del deporte Farmacia Popular Richard Cago Marisa Diz Blarrencal también llegamos fina cortesía de élite en el salón y el licenciado Estelto Balbuena que pasen feliz día se despide un amigo un hermano Pedro López es gritón Música 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 Gracias por ver el video.